Tanto que no entienda Tendrás a tu hombre fiel morena De esta tierra por la luna llena Pero a cambio quiero Me dijo el primero que le rendes a él Que aquí en su hija mora Para nuestra sola poco le iba a querer Y una quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer como un niño de piel? Llevo de la luna De padre canela nació un niño Tanto como un ojo de un alquino Con los ojos grises Y mediante tú Un alquino de luna Malita sus campan Este hijo su fallo Y yo no me lo callo Y yo no me lo callo Y yo no me lo callo Y yo no creerse deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano De quien es el hijo Me hace engaño fijo Y de muerte la dio Y yo no me lo callo Luego ha sido el monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Y una quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Y mi luna de plata ¿Qué pretendes hacer como un niño de piel? Llevo de la luna Y las noches que haya luna llena Esperan porque el niño esté de muera Y si el niño añora Me llevará la luna ¡Suscríbete al canal!